de la semana. Es un día patrio para el Ecuador, acá en este veinticuatro de mayo, día lunes, iniciando una nueva semana de labores. Sofía, buenas tardes. Una nueva semana, Roberto, amigos, que tengan un gran día y también muchas esperanzas de los ecuatorianos. Hoy será la posesión del nuevo presidente, Guillermo Lazo, y por supuesto, nosotros tenemos todos los detalles. Bueno, la gran mayoría de presidentes de autoridades y natarios que han llegado al Ecuador, están ya desde horas de la tarde de ayer, comenzaron a arribar a nuestro país, así que Ecuador ahora es el centro político de Latinoamérica. Y también hay varios cierres vehiculares en sectores como Carondelet, la Asamblea, y también el Hilton Colón, aquí en el centro norte, así que tomen las precauciones quienes están en la ciudad y van a salir. Bueno, enviarles abrazo, estamos en feriado también, en feriado nacional el día de hoy, somos algunos los que estamos trabajando, los que están en casa, están abriendo el ojo a disfrutar, a disfrutar de la camita, no estamos tan fríos, diez grados centígrados en guillo. Pese a que hay ligera lloviznos en varios sectores del distrito metropolitano, no hace tanto frío, enhorabuena. Bueno, ahí pueden ver en pantalla, diez grados a pesar de que el otro termómetro dice ocho, pero digamos que estamos entre ocho y diez grados centígrados, hoy diecisiete grados la máxima temperatura, va a llover, y de hecho comenzó a a lloviznar a lo largo de hace una hora que comenzó poco a poco, y según el pronóstico, esto dice que va a llover a lo largo del día, hay nubosidad a esta hora, y ahí iremos viendo cómo paulativamente pues se va se va dando el clima en nuestra ciudad, a las seis de la mañana tenemos nueve o siete grados, en fin, así estamos, y decimos ya que hay mucho para contarles. Así es, bienvenidos a TVC, y ahora les contamos que en la isla Piedad de la ciudad de Esmeraldas, un hombre fue asesinado de varios disparos, los presuntos responsables fueron detenidos por agentes de la policía, la víctima no tenía antecedentes penales. Un ataque bajo la aparente modalidad de sicariato acabó con la vida de José Márquez, el hombre fue sorprendido por varios disparos de arma de fuego cuando estaba fuera de su casa, en el sector de la isla Piedad, en la ciudad de Esmeraldas. Testigos relataron que dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta aparecieron de la nada, y el copiloto descargó sobre la humanidad del hombre de treinta y dos años de edad, varios proyectiles que terminaron con su extensión terrenal. Se realizó la activación del código tres, esto es la ubicación de todos los patrulleros y los subsistemas de la policía nacional, esto es eje preventivo, investigativo y de inteligencia con la finalidad de identificar a los presuntos responsables de este hecho delictivo. Unidades policiales montaron un operativo y capturaron a dos sospechosos en el sector de San Mateo, entre las evidencias decomisaron una motocicleta, dos celulares y prendas de vestir, la esposa del difunto estuvo en el sistema de protección de víctimas y testigos por intimidación. La señora del oxiso se encontraba hasta el 30 de noviembre del 2020 como testiga protegida por intimidación, fecha en la cual había salido del sistema. En la provincia de Esmeraldas ya suman 46 muertes violentas en lo que va del año, según la lectura de las autoridades policiales, los crímenes responderían a ajuste de cuentas y riñas. Vamos a ser implacables con la delincuencia y sobre todo vamos a continuar realizando los operativos estratégicos en puntos georreferenciados. El acribillado no tenía detenciones anteriores, informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que hayan el cuerpo de un hombre con varias puñaladas en el interior de su domicilio. Esto sucedió en la cooperativa Juan Montalvo en la ciudad de Boyaquí. La policía maneja la hipótesis de un robo, pues en ese lugar hacían falta varias pertenencias. La preocupación por saber de su ubicación motivó a un familiar a alertar a la policía. Tras 24 horas, su cuerpo fue hallado en el interior de su domicilio en la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. Sí, tiene varias heridas con arma pulso cortante y una inclusive a la altura de la yugular. También heridas de rincones en la altura del pello. La policía maneja la hipótesis de un robo, pues en el domicilio hacían falta varias pertenencias. No está unos enseres de la casa y tampoco el celular. Quizás la casa estaba de pronto desordenada, como que hubieran rebuscado o algo más que se hubieran... Esos datos se los reservan para la investigación todavía. Tras el levantamiento del cuerpo y posterior traslado al laboratorio de criminalística, se espera conocer más detalles de esta muerte, informó Erick Zambrano. Y un médico veterinario fue acribillado por varios sicarios en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue atacada con 15 balazos en el cuerpo dentro de un local donde trabajaba. La policía investiga el móvil de esta nueva muerte violenta. Fingiendo ser clientes fue así como sicarios ingresaron hasta una veterinaria para acribillar a tiros al médico encargado del local. Una ráfaga de balas fue descargada en contra del galeno. Fue víctima de 15 impactos de proyectil. Estuvieron a la altura del tórax, extremidades superiores y extremidades inferiores. El hecho ocurrió en el barrio Jocay, en Manta, provincia de Manaví. Habitantes del sector aseguran que no es la primera vez que sicarios asesinan en esta zona. Más o menos hace un mes también tuvimos dos crímenes más aquí en esta misma calle. Hay que poner manos duras a los señores que andan cometiendo esas clases de sicariato. El crimen de Cristian Alcibar de 27 años de edad fue ejecutado frente a testigos. Compañeros del trabajo de la víctima lo trasladaron hasta una casa de salud donde solo se comprobó su deceso. En el momento que se escucharon las detonaciones y salimos, ya no sabemos si era en carro o en moto, pero sí estaban ahí los demás compañeros que sacaron al señor que estaba herido. La policía investiga el móvil de esta nueva muerte violenta. El robo fue descartado del lugar. Los victimarios no se llevaron nada. Ha sido un problema presuntamente de de faldas sentimentales. Esta nueva muerte violenta en Manta suben a 20 las personas asesinadas en el distrito, que también incluye a los cantones de Jarame y Jovi Montecristi. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. En un sector rural de Babaoyo, tres hombres resultaron heridos cuando delincuentes se les dispararon por robarles la moto en la que se trasladaban a su lugar de trabajo. Veamos. Ocurrió en el recinto la corona de la parroquia Febrez Cordero en Babaoyo, cuando los tres agricultores se dirigían en una moto a laborar. Ellos fueron interceptados por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas. El robo era la moto, pero igual no la pudieron robar porque ellos como han fortaleado todo eso, de ahí se han estado llevando esa moto, pero la han dejado botada más adelante porque no les ha prendido. Es lo que hicieron. Ah, ya. O sea, sí les quitaron la moto, pero no se la pudieron llevar. Sí, exacto, no se la pudieron llevar. Como Daniel Chica, Daniel Chichande y Luis Pomposa fueron identificados los ciudadanos heridos que recibieron atención médica en el hospital Martín y casa. Los familiares de los heridos y moradores del sector rural piden la intervención de la Policía Nacional, pues en los últimos meses los robos, según manifiestan, están en ascenso. Es en el campo, más que sea que los policías den una ronda para que no haya más casos como estos. Desde los ríos informó Odette Camacho. Y desde hace nueve días, personal del Cuerpo de Bomberos de Tulcán, junto a familiares de un ciudadano de nacionalidad colombiana, buscan en orillas del río Carchi, el cadáver de Jorge Palacios, quien cayó a las turbulentas aguas cuando intentaba pasar a Colombia. Desesperación por la búsqueda de Jorge Alberto Palacios por parte de su familia y rescatistas culminó. Él fue encontrado en las aguas del río Carchi después de nueve días de intensa búsqueda. A los bomberos de Tulcán se sumaron especialistas en rescate de la policía y bomberos de la ciudad de Ipiales. Jorge tenía 50 años, era colombiano, pero estaba radicado en Ecuador desde hace algún tiempo. La falta de empleo lo obligó a buscar la trocha para intentar pasar a Colombia en busca de mercadería para comercializarla en Tulcán. En los días posteriores, pues lamentablemente se fueron haciendo ya los recorridos individualmente y es así que el día de ayer estuvimos trabajando en la zona solo con los familiares, pero lógicamente necesitando el apoyo de Policía Nacional para los procedimientos legales del caso. A orillas de la fluente, en medio de los senderos, buscaban sin descanso hasta que la corriente del río bajó y se pudo observar por parte de unos pescadores una de las manos que indicó la ubicación del cadáver. Fue difícil la extracción por parte de los bomberos por lo agreste de la pendiente, pues tiene aproximadamente ocho kilómetros de distancia hasta salir a la carretera principal. Se logró visibilizar dentro del río pues la extremidad superior de un cuerpo, por lo que se reunió a todas las escuelas de rescate en el sitio y se tuvo que extraer el cuerpo. Tuvimos cerca de dos horas y media en las acciones de recuperación. Desde el cierre de la frontera por pandemia, estos pasos se han convertido en el acceso al vecino país. Aquí se han contabilizado más de 15 personas que han sido rescatadas en territorio nacional, en su mayoría extranjeros. No muchos resultaron con vida, lamentablemente. Pasos ilegales, improvisados, los cuales por las diferentes autoridades en los recorridos se los destruye. Con imágenes de José Cedeño desde Turcán, informa Miriam Enríguez. La moto que utilizaron para asesinar al médico en la ciudad de la Kennedy tenía una placa asignada a otra motocicleta, cuyo dueño la vendió hace más de 10 años. Este crimen ocurrió la tarde del día jueves, allí en la ciudad de Guayaquil. Le contamos. La víctima llegó en su vehículo hasta la clínica de diálisis. En esos momentos se percataron que un sujeto se encontraba parqueado sobre una motocicleta. De pronto lo vieron que se acercó hasta el médico y disparó. Al ingresar a su clínica le impacta directamente a la altura de la cabeza y en el piso le remata con otro impacto más. Quien recibe dos impactos de proyectil y arma de juego a la altura de la cabeza. Testigos del hecho lograron anotar el número de placas de la motocicleta. De inmediato se procedió a rastrear esa identificación. Llegaron al inmueble donde habita quien figura como propietario. Esa persona supo manifestar que la numeración corresponde a una moto modelo pasola, la misma que fue vendida hace diez años. Es decir que la motocicleta en la que circulaba esta persona, el victimario, es una motocicleta con placas plaqueadas. Al momento los investigadores continúan con el proceso en busca de conocer quienes cometieron el crimen y las causas de este suceso. Se conoció que manejan dos hipótesis, una de ellas relacionada a recientes amenazas. En la clínica había fallecido hace un mes una persona y los familiares la habían amenazado. Entonces están investigando sobre esa hipótesis y aparte de esto manifiestan que en días anteriores o meses anteriores había sido despedido varias personas de esa clínica. Por otra parte continúan las indagaciones en torno al crimen ocurrido en la cooperativa Virgen del Cisne junto al Cerro San Eduardo. En la escena se encontró nueve indicios balísticos. La pareja sentimental del fallecido sobrevivió al suceso y su versión permitirá conocer mayores detalles al respecto. Esta persona tiene antecedentes por tráfico interno de droga y también según informa información de la policía judicial. Esta persona también estaba en una organización delictiva dedicada al robo de vehículos. Informó José Morales. Son las cinco de la mañana con 57 minutos y cuatro ecuatorianos y dos extranjeros que presuntamente conformaban una organización criminal dedicada al robo de entidades comerciales. Fueron detenidos en Quito. En el poder de los sospechosos se encontró joyas valoradas en más de 28 millones de dólares. Aprovecharon el momento que la víctima se encontraba sola para persuadirla y hacer de las suyas. Se hicieron pasar como clientes que buscaban pasar algunas piedras preciosas y ganar la confianza de la mujer. Posteriormente la amenazaron, golpearon y procedieron a llevarse varias joyas preciosas que el local comercial almacenaba. En la ciudad de Quito, al interior del laboratorio gemológico ubicado en el sector de la Malescar, proceden a sustraerse varios objetos al interior de una caja fuerte en donde se encontraban varias joyas y no era en efectivo documentación. Ante la denuncia ciudadana, los trabajos de inteligencia de la Policía Nacional logró dar con el paradero de seis sospechosos, cuatro de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos. Es así que luego de varias diligencias investigativas durante estos dos meses, se procede con la presión de estos ciudadanos. Momentos en que se encontraban comercializando, tratando de comercializar dichas joyas por redes sociales, ofertando dicha joya en cuatro millones de dólares. En poder de los aprendidos se encontró 48 zafiros valorados en un millón de dólares, un collar de diamantes valorado en 28 millones de dólares, un vehículo, 400 dólares en efectivo, 11 teléfonos celulares y seis equipos electrónicos. Uno de ellos posee antecedentes por robo calificado, ocultación de cosas robadas, asociación ilícita. Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes y las evidencias ingresadas a custodia policial. De esta manera, se logró dar un duro golpe a la delincuencia que, sin escrúpulos, impone miedo en la ciudad, informó Mauricio Sánchez. Todavía no pasa una hora más, 5.59, pero ya mismo llega una hora más en este 24 de mayo. Y todavía un poco oscuro, algo nublado, así que por favor, abrigarse. Quienes están en casa, salen vidia, por favor, un cafecito caliente y a disfrutar de que pueden estar en sus hogares en esta mañana fría. Un país que no tiene memoria es un país que no tiene historia, es un día histórico para nuestro país, no solamente por el hecho del cambio de gobierno que se va a dar, sino que recordemos que en las faldas del Pichincha, allá, pues, en estos montes maravillosos nuestros que rodean a Quito, se libró una batalla extraordinaria que nos permitió, pues, tener las libertades que hoy día tanto y tanto peleamos. De allí que por eso, cada 24 de mayo, cuando termina un periodo presidencial, después de cuatro años, se toma esa fecha para precisamente ahí posesionar al nuevo, y por supuesto, con eso, todas las esperanzas de trabajar juntos, no solamente el presidente, por días mejores para nuestro país. Y de ahí nacen las leyendas como la de Juan Calderón, que hasta con la boca y los dientes tenía la bandera de la patria, justamente, pues, que no se subyugue ante, pues, los contras, que en este caso era el reino español que intentaba mantener su hegemonía ante los criollos. Lleno de quiteños ya para esa época nacidos aquí, que eran muy aguerridos y buscaban la libertad de nuestros pueblos, así que enhorabuena por ellos, también hay que recordarlos, y por supuesto, hoy es un buen día para ser. Y sin duda es bueno recordarlo, porque este es un país que nos olvidamos de la historia muy rápidamente, por esos héroes de la libertad. Hoy, este 24 de mayo, el país tiene que estar con la bandera, con ese amarillo, azul y rojo resplandeciente, diciendo, ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva las libertades! Y claro, desde acá, desde este sitio de trabajo, de comunicación, este templo de la palabra, pues, le damos al nuevo presidente nuestros deseos de que en sus manos lleve a este país por senderos adecuados. Así es, nosotros con todos los detalles, por supuesto, de qué sucederá el día de hoy, cuáles serán las actividades que tendrá el presidente, hay visitas de otros mandatarios, también esperamos las declaraciones de muchos de ellos. Bueno, ¿quiere ver cómo está el clima para el día de hoy? Por favor, veamos. Nueve grados centígrados ya bajó, yo les dije, seis de la mañana, ya pasó una hora, una nueva hora aparece ya en nuestro escenario, nueve grados, diecisiete la máxima temperatura, Guayaquil amanece con veintitrés, está cubierto, veintinueve grados la máxima temperatura, tendrán un día totalmente soleado en Guayaquil, Cuenca, siete grados, chubascos, doce grados, lloverá a lo largo y ancho del día, en Manta, veintitrés, parcialmente nublado, veintiocho grados, totalmente nublado, allá en Manta, con algo de sol, Ambato, once grados, chubascos, dieciocho grados la máxima temperatura, lloverá en Ambato a lo largo del día, Loja, diecisiete, nublado, veinticinco, máxima temperatura, con sol hasta el mediodía, lloverá también en la tarde, Tucán, diecisiete en la frontera con Colombia, chubascos, veinte, la máxima temperatura, lloverá todo el día, Río Amba, diez grados, es un clima para Río Amba, diez grados, está lloviendo, está ahora y lloverá a lo largo y ancho del día, en Salinas, veintitrés, parcialmente nublado, veinticinco grados la máxima temperatura, sol en, sol todo el día en Salinas, rico, dieciséis grados, amanece templadito, Ibarra, hay chubascos en el área, veinticuatro grados la máxima temperatura, lloverá a lo largo del día, Santo Domingo, Los H, las cubiertos, veintiún grados, veintisiete la máxima temperatura, tendremos oleadas de lluvia y también de clima nublado, esmeraldas, veinticuatro grados, parcialmente nublado, treinta grados, uy, la humedad en esmeraldas, en estos días es complicado, día nublado, sin sol en esmeraldas, la tacunga, once grados, chubascos, diecisiete grados, lloverá a lo largo del día, en Garápagos, en nuestra región insular, una hora menos, cinco, dos en la mañana, veinticuatro grados centígrados, se pronostica temperaturas máximas de veintisiete, con sol a lo largo y ancho del día, de nuestra zona insular, nos vamos a la Basonia ecuatoriana, chubascos a esta hora, veinticinco grados centígrados, lloverá y con algo de sol al mediodía, así está el puyo, así están los registros meteorológicos, en este día de feriado nacional. Así es, bueno, entonces, de iniciamos ya con el desarrollo informativo a esta hora, invitados y delegaciones de varios países llegaron a Ecuador, el fin de semana, para presentarse en este lunes, en la posesión del nuevo presidente de la república, Guillermo Lazo, el jefe de estado electo mantuvo reuniones y encuentros con varios líderes políticos. Durante el sábado y el domingo, el presidente electo, Guillermo Lazo, recibió a varios personajes internacionales que llegaron a presenciar el cambio de mando en el Ecuador. Entre ellos está el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, que vino con un pedido concreto. Hay un desafío importante en buscar la integración de los venezolanos en Ecuador. También mantuvo una reunión con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien señaló lo siguiente. Pero ya comienza a sentirse ya el peso del narcotráfico en el Ecuador. Entonces yo creo, y con el presidente hemos hablado de cómo y de qué forma podemos desarrollar esa zona entre Colombia y Ecuador y hacer proyectos binacionales. Las reuniones también se dieron con el expresidente de España, José María Aznar. Por otra parte, el embajador de Reino Unido trajo un mensaje de la reina Isabel II. Estamos aquí para ayudarle, para colaborar con Joaquín Sema, en que tenemos interés común. Para la posesión del nuevo presidente al país arribaron el rey Felipe VI de España, además de los mandatarios de Haití, Paraguay, República Dominicana, Colombia y Brasil. Estamos cargados de deseos de trabajar con un gran compromiso con el pueblo y con mucha ilusión de llevar a cabo políticas públicas que logren ese Ecuador libre, ese Ecuador democrático y de oportunidades que todos esperamos. Durante la mañana del domingo, el presidente electo acudió junto a su familia a una misa en una iglesia católica de Quito. Esto a pocas horas del cambio de mando y que lleve puesto la banda presidencial. Informó Valeria Navarro. Y a esta hora vamos con Héctor Romero, él se encuentra en la sede de la Asamblea Nacional. Justamente Héctor nos va a informar los detalles de la posición del nuevo presidente de la República. Héctor desde muy temprano está allá y me imagino que el movimiento también Héctor debe estar ya desde tempranas horas. Adelante, buenos días Héctor. Gracias, buenos días y compañeros. En efecto aquí el movimiento ya se siente en los exteriores de la Asamblea Nacional en donde este día se va a efectuar el cambio de mando de Lenín Moreno a Guillermo Lazo. A esta hora podemos observar la presencia de uniformados de la Policía Nacional. Se ha vallado todo el entorno de la Asamblea Nacional, esto por medidas de seguridad. Precisamente nosotros nos encontramos en la parte de la calle Juan Montalvo que conlinda con la Contraloría General del Estado por donde precisamente van a ingresar todas las autoridades, se prevé que el acto en sí empiece a las ocho de la, a las diez de la mañana, perdón. Sí, en efecto son cinco jefes de Estado los que han estado invitados, es así de Haití, Paraguay, el rey de España, República Dominicana y de Brasil, confirmado hasta el momento que no asistirá el presidente de Colombia, Iván Duque. Precisamente ahí podemos observar se ha instalado ya una carpa donde se va a colocar los medios de comunicación, por esta parte van a ingresar las autoridades y luego tendremos nosotros acceso específicamente al pleno de la Asamblea Nacional donde se llevará a cabo el evento. Por esta calle precisamente está previsto que el presidente saliente Lenín Moreno ingrese minutos antes de las diez de la mañana y minutos antes precisamente ya habrán ingresado todas las autoridades, tanto nacionales como internacionales, invitados como el cuerpo diplomático acreditado aquí en el país. Este es el ambiente que se vive en este momento como ustedes pueden observar una mañana fría en la capital de los ecuatorianos. Esto es lo que acontece nosotros más adelante nos estaremos comunicando para darles más detalles. Muy bien, gracias Héctor Romero, nos ha contado cómo está el movimiento, todavía hay poco movimiento, hay que recordar que desde las ocho o treinta de la mañana comenzarán a llegar a este templo de la política de nuestro país evidentemente los invitados especiales, presidentes, ministros, pues y autoridades de distintos países que llegan a la posesión que comenzará a las diez en punto de acuerdo a los protocolos establecidos. Sofía. Y el mandatario saliente Lenín Moreno se despidió de Carondelet con el último gabinete ampliado el pasado fin de semana. En la reunión el mandatario agradeció a su equipo de trabajo y al pueblo ecuatoriano en donde destacó que afrontó una de las crisis más complicadas de la historia del país para dejar encaminando un futuro ordenado y transparente. Entre aplausos y agradecimientos así se desarrolló el último gabinete ampliado de la gestión de Lenín Moreno al frente del país. Sus treinta y seis ministros, secretarios y asesores acompañaron al presidente saliente en una rendición de cuentas que resaltó los logros alcanzados por este gobierno. Tomamos una dirección correcta, nos aliamos con nuestros socios estratégicos, nos abrimos al mundo, nos dimos la mano con nuestra oposición y con eso gobernamos. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, destacó que la gestión realizada en la pandemia fue fundamental para no agravar más la crisis que esta dejó al país. Hizo un llamado a la comunidad internacional para que haya una distribución equitativa de las vacunas, ya que a decir de Muñoz, a pesar de los compromisos firmados y pagos realizados por el país, los retrasos en la llegada de las dosis hizo que no se pueda alcanzar el objetivo planteado desde un principio. A pesar de estar esperando cuatro millones de vacunas, llegaron exactamente hasta la fecha dos millones y medio, un millón y medio de atrasos. Y es parte de lo que ocurre en el mundo, no solo le ocurre al Ecuador, pero no por eso dejamos de inocular. En el tema de finanzas se destacó que se entrega un país oxigenado y encaminado. Mauricio Pozo, ministro de Economía, dijo que gracias al trabajo responsable de las cuentas del país, se logró mitigar para que el impacto de la pandemia no sea muy intenso. Ese proceso que enfrentó el Ecuador habría sido imposible buscar amortiguarlo sin el concurso de la comunidad internacional y sin adoptar ciertas decisiones como las que el gobierno emprendió. Finalmente Moreno dijo que asume todas las decisiones tomadas en su gobierno, aunque esto le cueste persecuciones. No es posible que me haya labrado un destino terrible, ni siquiera me creo. Porque seguramente a mí de forma particular me van a seguir persiguiendo. No importa. A lo mejor esa es la naturaleza humana. De todas formas, si alguna forma, alguna equivocación tuvieron ustedes, ya está olvidando. Lo único que queda en el recuerdo de ustedes y de todos aquellos que estuvieron, han estado junto a nosotros, es el cariño. Informó Mauricio Sánchez. El presidente saliente, Lenín Moreno, mantuvo varias reuniones protocolares con representantes de distintas naciones la tarde y noche del pasado domingo. En ellas, el mandatario abordó temas referentes al nuevo gobierno y las buenas relaciones bilaterales que mantuvo el país durante su mandato con la comunidad internacional. A su vez, Moreno recibió una condecoración honorífica a la comunidad andina por el aporte que brindó durante su gestión para reconstruir la libertad y la democracia en el Ecuador. Y casos de corrupción de funcionarios públicos, protestas sociales y dificultades durante el proceso de vacunación son parte de los principales hitos que marcaron el gobierno de Lenín Moreno desde el año 2017. En el año 2017, Lenín Moreno inició su mandato. Llegó al cargo bajo el amparo del movimiento político de la Revolución Ciudadana. El fraccionamiento era cada vez más evidente. El correísmo se declaró en oposición al primer mandatario. Y lastimosamente, lastimosamente, ingeniero Jorge Glass, lastimosamente el dedo apunta cada vez más la certeza. La noche del 2 de octubre del 2017, el entonces vicepresidente Jorge Glass fue trasladado a la cárcel número 4 en Quito para cumplir con la sentencia por asociación ilícita, luego condenado también por los delitos de cohecho y peculado, permaneciendo hasta la fecha en prisión. Un año después, Moreno convocó a una consulta popular, en la que se planteó una enmienda constitucional, en la cual se eliminó la reelección indefinida y se dio paso a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquellas autoridades transitorias designaron a los miembros de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el CNE, el Procurador, la Fiscal del Estado, entre otras autoridades. Pero el 2018 también trajo tragedias. Cuando la violencia se apoderó de la frontera colombo-ecuatoriana, el grupo de disidentes de las FARC, liderado por alias Guacho, asesinó a tres militares, dos civiles y a tres periodistas del grupo El Comercio. En el 2019, una de las mayores convulsiones sociales se daría en el mes de octubre, cuando a través del decreto presidencial 883, el primer mandatario anunció el incremento del precio de los combustibles, desencadenando un sinnúmero de protestas sociales, que conforme pasaron los días tomaban más fuerza. Violencia y destrozos fueron la constante durante 11 días. Tras los diálogos, el decreto fue eliminado. Se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Meses más tarde, la pandemia del COVID-19 llegó al país y la decisión del gobierno de Moreno fue confinar a toda la población, medida tomada por la mayoría de los países en el mundo. Son medidas por el bien de todos, con las que debemos comprometernos seriamente todos. Esta situación complicó la crisis económica y social que ya existía. Los casos de coronavirus y sus variantes no pararon de aumentar y un nuevo escándalo surgió cuando se comenzó a inocular a la población, en el denominado caso de las vacunas VIP. Algunos representantes de hospitales de la red de salud pública confirmaron estas anomalías. Sí son estudiantes de medicina de una nerviosidad local. Además, se verificó que fueron inmunizados en esta casa de salud, con la complicidad de un familiar que ayudó a vulnerar los diferentes filtros como la fuerza pública, el Ministerio de Salud y de nuestro hospital. Estamos realizando todo el proceso interno de verificación para determinar las responsabilidades y sancionar a los involucrados. Durante el mandato de Moreno existieron muchos cambios en su gabinete. Cuatro vicepresidentes, cinco ministros de gobierno y seis ministros de salud, los cuales cuatro fueron removidos durante la pandemia. Informó Sofía Vintimilla. Y el gobierno entrante inaugura su gestión con complicaciones. Los analistas aseguran que la difícil realidad económica, social, política creciente por la pandemia le deja un camino imperfecto a Guillermo Lazo. Este panorama lo analizamos en la siguiente nota. Preste atención. El país está atado a seguir endeudado durante el próximo gobierno. Los analistas coinciden que con el déficit actual obliga al Ejecutivo en los próximos años a mantener buenas relaciones con los multilaterales. Entonces el manejo fiscal pasa por tener unos acuerdos y el apoyo financiero de los organismos internacionales. Dinero necesario no solo para enfrentar la crisis económica, sino la situación en torno a la pandemia. Usted necesita recursos económicos, liquidez, no solamente para las vacunas, sino para generar la cantidad suficiente de lugares en donde se pueda recibir esta vacuna. La vacuna no se pone sola, necesita de médicos, paramédicos, de enfermeras. Pero el buen manejo de los recursos públicos, dicen, no solo dependerá de la administración, sino del combate a otro problema que afecta al Estado. Este es la corrupción. Y hay que fortalecer a los organismos de control, dándoles la independencia necesaria, pero los recursos fundamentales para que puedan actuar. Es ahí donde creencia avanza hasta lo político. Eso se debe a que proyectos de ley y reformas, por ejemplo, la normativa del servicio de contratación pública, deben ser analizadas. Si usted en este momento se mete a cualquiera de las páginas de cualquiera de los ministerios de este país para ver el historial o la situación de la contratación pública, se va a dar cuenta que esa información brilla por su ausencia. Y dicen que la situación política no la tendrá fácil el nuevo gobernante, sobre todo en el legislativo, donde Pachacútic y otros movimientos de izquierda podrían interrumpir acciones necesarias hasta para los desembolsos de créditos que están sujetos a acuerdos. Claramente se han opuesto a cualquier práctica o acción que vaya dentro de lo que ellos llaman el neoliberalismo. Tan dependiente de aquello, el reto para conseguir ese equilibrio se configura en lo que denominan gobernabilidad, misma que aspiran se pueda conseguir en los próximos cuatro años, informó Javier Rosero. Y una trágica noticia, el exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, fue hallado sin vida en la cárcel cuatro de Quito el domingo. Los detalles se lo contamos al regresar. Continuamos con el desarrollo informativo. El exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, fue hallado sin vida en la cárcel cuatro de Quito el domingo. Al exfuncionario se lo investigaba tras verse involucrado en supuestos actos de corrupción, en el caso denominado Las Torres. El exsecretario de Presidencia, Augusto Briones, fue hallado sin vida el domingo en la cárcel cuatro de Quito. La noticia fue confirmada por el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, a través de su cuenta de Twitter. Confirmamos la noticia de la muerte de José Augusto Briones en la cárcel número cuatro de la ciudad de Quito. La causa de la muerte está siendo investigada. El presidente de la República, Lenín Moreno, lamentó lo sucedido. Recibo con profundo dolor la noticia del fallecimiento de mi querido amigo José Augusto Briones. Lo recordaré siempre por su actitud amable y bondadosa. Mi sentido pésame a sus familiares y amigos. El Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Adultas Privadas de la Libertad indicó lo siguiente. Autoridades investigan presunto suicidio del PPL José A. Unidad Especializada de la Fiscalía Ecuatoriana y Policía Nacional realizan el procedimiento respectivo. Augusto Briones era investigado por la Fiscalía en el caso denominado Las Torres, que trata sobre una presunta red de corrupción que operaba en la Contraloría General del Estado, Petro Ecuador y la Secretaría de Presidencia de la República. Briones fue detenido el pasado 13 de abril tras un despliegue de allanamientos. Uno de ellos fue en su domicilio. La Fiscalía tiene en su potestad una serie de conversaciones telefónicas en la que se señala a Briones. Los diálogos responden a supuestos sobornos. En una de las llamadas, Augusto Briones habría solicitado que le depositen 500 mil dólares en una cuenta de Estados Unidos. Sobre este caso, también ha sido detenido el excontralor Pablo Sely. Los agentes de criminalística llegaron hasta el Centro de Privación de la Libertad para el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, autoridades investigan la muerte del exsecretario de Presidencia, informó Valeria Navarro. José Augusto Briones desempeñó varios cargos públicos en el Estado, desde secretario, exministro de Energía, asesor y miembro de diferentes instituciones financieras. A continuación, les presentamos su perfil. Por ser socios activos... José Augusto Briones, quien fue encontrado sin vida en la cárcel 4 de Quito el pasado domingo, desempeñó varias funciones en el Estado, como por ejemplo, secretario de Presidencia durante el gobierno de Lenín Moreno, ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables. Secretario Nacional de Planificación del Ecuador, secretario de la Vicepresidencia del Ecuador. Fue miembro de varias instituciones como el Banco Central, Petroecuador, Banco Nacional de Fomento, Conatel y la Corporación Financiera Nacional. Además, fue asesor del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. José Augusto Briones tenía 30 años de experiencia en temas como manejo corporativo, asesoría y capacitación para la formulación de políticas públicas. Desde el pasado 13 de abril, Briones fue arrestado tras ser señalado por la Fiscalía como uno de los hombres que estaba al frente de una supuesta red de corrupción de alto nivel que desde el 2012 al 2019 operó en tres instituciones, Petroecuador, la Contraloría General del Estado y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Informó Valeria Navarro. Y en otro tema, este 24 de mayo se conmemoran 199 años de la Batalla de Pichincha, fecha histórica para la conformación de lo que después se convertiría en la República del Ecuador. Este 24 de mayo se conmemora la Batalla de Pichincha, un triunfo comandado por el mariscal Antonio José de Sucre en 1822. El conflicto bélico permitió a este territorio liberarse del colonialismo español. El enfrentamiento se dio en las faldas del Pichincha. La victoria permitió obtener la libertad de Quito para luego anexarse a la República de la Gran Colombia, cuyo líder era Simón Bolívar. Pero la Batalla de Pichincha se produce tras dos logros obtenidos anteriormente, que son la independencia de Guayaquil y la de Riobamba. Con estos dos episodios se preparó la batalla final en la que se movilizaron 3.000 hombres del ejército de Sucre que con firmeza se enfrentaron a las tropas españolas en Pichincha. Grandes personajes figuran en esta hazaña histórica. Uno de ellos fue Abdón Calderón, un joven héroe que combatió en nombre de la libertad. Con la liberación de Quito y otros territorios, posteriormente se dio la conformación de la República del Ecuador, informó Valeria Navarro. Y cinco proyectos de reforma económica son los que hereda el gobierno actual al presidente electo Guillermo Lazo. Entre estos está uno tributario, uno de seguridad social y también de laboral. Al parecer, tiempo es lo que le faltó al régimen para poder concretar cinco reformas económicas que hoy le dan la bienvenida al mandato de Guillermo Lazo, a la espera de no quedarse en el olvido. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas Saliente, entregó a su sucesor Simón Cueva una carpeta con el contenido de la propuesta de reforma tributaria, trabajada por técnicos nacionales como de organismos multilaterales. Una reforma que permita ayudar al sistema tributario ecuatoriano. Ahí también consta un diagnóstico efectuado en días pasados al sistema de pensiones de la seguridad social. Con algunos ajustes y ampliaciones que se van a hacer en los siguientes días, independiente de que ya no estemos en funciones, básicamente porque esto es mediante el concurso de técnicos del exterior, en especial del Banco Mundial. En tercer lugar está la propuesta de cambio a la ley de mercado de valores. Reformas al Código Monetario y Financiero en la ley de mercado de valores, la reforma a la ley de mercado de valores y la propuesta de reforma a la misma. Además, el paquete contempla modificaciones arancelarias. Se acaban de adoptar algunas decisiones, sobre todo relativas al sector de agricultura, acuicultura y pesca. Finalmente, propuestas laborales como el incentivo al desempleo ofrecido por el presidente Lenín Moreno, para quienes perdieron su trabajo producto de la pandemia por el COVID-19 y tenían ingresos menores a mil dólares. Pero el pedido es que se lo analice, se pueda avanzar en los dos pasos que faltan todavía y que finalmente se pueda concretar esta política pública. Temas que se anuncia serán puestos en la palestra pública para su posible aprobación. Vamos a combinarlos con otros temas que pueda haber y vamos a tener un proceso abierto de formación, de consenso, de discusión con la sociedad ecuatoriana. Informó Héctor Romero. Y en carpeta 1.560 proyectos tiene la Secretaría Técnica de Planificación, de los cuales 700 no logró concretar y quedan pendientes para que el nuevo presidente los concluya. La parte social ha sido la que más nos ha necesitado en los tiempos de pandemia, cuando también fue la revolución de octubre, donde las pérdidas que se generaron fueron infructuosas, fueron duras y siguen siendo duras para el país. Hicimos la evaluación del COVID junto al Proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo, en dos fases ya entregadas. Este nos ha generado una pérdida de más de 16 mil millones en el país. Entonces, optimizamos el Estado en el año 2019. Cuando inició el gobierno teníamos 130 instituciones, entidades. Ahora tenemos 101 con una parte optimizada, tanto en talento humano como en la parte estructural de todas las instituciones. Entre rupturas y alianzas políticas, Lenín Moreno deja a Carón de Let en medio de una intensa crisis económica. Además, la pandemia evidenció el desbalance y la inestabilidad del régimen saliente. Sus políticas públicas han sido ampliamente cuestionadas, pero también defendidas. Revisemos lo que significó este proceso gubernamental para el Ecuador. Lenín Moreno llegó a Carón de Let con la certeza de que su gobierno tenía la mesa servida. Sin embargo, a los pocos meses de ganar la presidencia, cambió de opinión. En repetidas ocasiones indicó que recibió un país con cifras irreales y fue este hecho el que desencadenó la ruptura con aquellos quienes lo pusieron en el poder. Lenín Moreno se da cuenta de que no tiene un grupo político propio y de que no es suficiente para gobernar y contar con Alianza País. Los conflictos a la interna de su partido lo obligaron a buscar nuevos aliados, quienes no eran precisamente afines al proyecto político que mostró en campaña. A la larga se vinculó a sectores que estaban en franca oposición al correísmo. El desmoronamiento político de Moreno vino acompañado del derrumbe económico, que incrementó la deuda externa y redujo ostensiblemente las posibilidades de desarrollo del Ecuador. Un gobierno que tuvo dos etapas en materia económica. La primera etapa fue de continuidad total con las políticas del gobierno de Rafael Correa. Mucho endeudamiento, seguir impulsando un gasto público insostenible. Hacia la mitad del gobierno se dio cuenta que ya no había quien le preste tantos recursos, y se produce un cambio en materia económica. Empieza a buscar, a poner en orden las cuentas fiscales, acude al FMI a pedir financiamiento y empieza una etapa lenta de ajuste. La inconformidad ciudadana con la permanente crisis financiera dio a luz a las protestas de octubre. Las movilizaciones pusieron en jaque al gobierno de Moreno, quien ante la amenaza de ser depuesto, asumió un nuevo rumbo político y económico. Él se da cuenta que se puede gobernar sin pasan leyes por la Asamblea Nacional, que se puede gobernar a punta de decretos presidenciales. Con altas y bajas, Moreno sobrevivió a octubre, aunque lo peor estaba por venir. Estábamos colapsados. Me dijo, no me dejen morir. Para varios analistas políticos, la pandemia desnudó las falencias de este gobierno. El primero significó ver en el gobierno, ya no solo debilidad, no decir debilidad institucional, sino una total ineptitud. En octubre se evidenció que la población quería acabarla con represión. La pandemia demostró que a la población se le puede acabar sin tanques ni fuerza pública, sino dejándola morir. Lenín Moreno cierra su periodo presidencial con dos percepciones en torno a su gestión. Ha logrado reducir significativamente el precio y el costo para el Estado de esos subsidios. En materia política sí hubo un cambio importante, y hay que reconocerle otro de los méritos, que fue eliminar la reelección indefinida. Cerró la puerta a la acumulación de poder. A nivel general es un gobierno que retrocedió en derechos. Este 24 de mayo, el tiempo del poder acabó para Lenín Moreno e inició para Guillermo Lazo. En Quito informó Álvaro Terán. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Con una ceremonia al estilo castrense, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas despidió al Ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. La cúpula militar otorgó la condecoración de Gran Cruz al titular de la cartera de Estado, en agradecimiento por la gestión realizada en favor de las Fuerzas Armadas. Con los respectivos honores y la solemnidad que ameritaba, los generales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dieron la despedida a la gestión del Ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. A su experiencia militar, mi general ministro, ha sumado su profundo conocimiento en los ámbitos de la estrategia militar, la geopolítica, las artes militares y la historia para ejercer un sereno y firme liderazgo. Destacaron el trabajo realizado durante la actual administración, en especial en materia de independencia institucional, así como también el rol fundamental que las Fuerzas Armadas cumplieron en la defensa de la democracia en octubre del 2019 y durante la pandemia. Este esfuerzo de la institución militar forma parte del concepto de seguridad integral, que le afirma el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía. Jarrín expresó que como soldado que cruzó por las filas militares, su objetivo también fue velar por la autonomía del ISFA y de esta manera garantizar el futuro de todos los uniformados. Su régimen especial y que los dineros y el patrimonio del ISFA es intocable y lo logramos. En temas de defensa nacional, resaltó la adquisición de equipamiento tecnológico especializado para mejorar las labores del Ejército ecuatoriano. A su vez, dijo que fue un avance fundamental impulsar la aprobación de la Ley de Navegación Marítima en el último tramo de su gestión. Más de 30 años sin el suficiente sustento legal para que opere nuestra Fuerza Naval. Para que haya la seguridad marítima, la seguridad de la navegación y la protección de la vida que se desarrolla en el mar. Y lo hemos logrado. En adelante lo que toca es hacer el reglamento y poner en vigencia. En reconocimiento a la administración del ministro Jarrín, el alto mando militar le otorgó la condecoración a la Gran Cruz en agradecimiento por su trabajo, informó Mauricio Sánchez. Y al retornar, nuevos eventos clandestinos fueron intervenidos por las autoridades el pasado fin de semana. Funcionarios del municipio de Quito realizaron más de 41 operativos de control en todas las administraciones zonales de la ciudad. Esto es más que contamos en breve. Ya venimos. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Vamos directamente a triple ventana. Está Héctor y Priscila allí en los servidores del legislativo de nuestra ciudad, Sofía. Así es, ahí vemos Héctor Romero está en la parte del interior de la Asamblea Nacional y Priscila Cadena en los exteriores con los operativos de control que se desarrollarán. Así que comencemos ya con el desarrollo informativo a esta hora. Compañeros, buenos días. Ustedes tienen la información. Héctor, adelante. Gracias, compañeros. Sí, en efecto, hemos logrado ingresar hasta el pleno de la Asamblea Nacional. Como ustedes pueden observar, continúa poniéndose todo a punto. Vamos a hacer un recorrido rápido aquí donde se están colocando flores, precisamente en la parte de adelante donde siempre se reúnen los asambleístas. Vamos a ver si podemos comunicarnos. ¿Le podemos molestar rapidito, por favor? Sí. Se está poniendo todo a punto, colocando las flores. Bueno, sí, ahorita ya estamos colocando las flores más especiales que quería la primera dama en este caso, que son los ranúculos y hortensia, porque les hacen recordar un poco la niñez del presidente. ¿Cuántas flores más o menos son las que encontramos aquí? Más de 15.000 tallos. Acá nos inspiramos como que en ese renacer y en esa primavera que queríamos, o sea, la historia que queríamos contar. Y justamente en la entrada, después de una vuelta por la entrada, nos inspiramos en la Amazonía. Sí, para también complacer a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ya, todo esto me decía por pedido de quién es que se está haciendo. De todos, o sea, quisimos complacer a todos, o sea, contar una historia de todos. Ajá. De destacar que estas son flores ecuatorianas. Sí, total, o sea, son las flores. De hecho, lo que queríamos visibilizar era que el Ecuador no solamente son, o sea, tiene rosas, porque muchas partes en el mundo nos conocen es porque rosas, ¿ya? Acá tenemos un sinfín de ranúculos, de flores un poco más exóticas que son delfinium, lisianthus, o sea, alelies, garden roses que se dan en callambe. Bueno, también es importante recalcar que tomamos como punto de inspiración dos follajes que tenemos en el escudo nacional. Tenemos el laurel y tenemos el olivo. ¿Cuánto tiempo más o menos les está tomando para dejar todo a punto para el momento preciso que son las 10 de la mañana? Una hora más y creo que estamos listos, pero tenemos 72 horas trabajando. ¿Cuántas personas en España? Veinte, veinticinco personas tal vez. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Marco Giuseppe. ¿Usted representa? La gente de decoración. Ok, muy amable, gracias. Ahí tenemos precisamente los detalles de este arreglo floral que todavía continúa aquí en el pleno de la Asamblea Nacional. Destacar también que, como podemos observar, a ver si mi camarógrafo me ayuda, se ha retirado todas las curules. Son alrededor de 291 invitados quienes ya a partir de las 9 de la mañana podrán ingresar al pleno de la Asamblea Nacional para ser parte de esta transición del mando. Vamos a ver si nos giramos para acá en la parte delantera. Aquí es precisamente donde están las autoridades de la Asamblea Nacional, la presidenta, los dos vicepresidentes. A un costado se han ubicado precisamente donde van a estar los jefes de estado invitados. Aquí vemos a Hugo, al de Alberto Vázquez, vicepresidente de la República de Paraguay. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Joanel Moisés, presidente de la República de Haití. También vemos el lugar donde va a estar Felipe VI, rey de España. Y Jair Bolsonaro, presidente de la República de Brasil. Indicarles que el presidente de Colombia ha confirmado que no va a asistir, lamentablemente. Suponemos que son por la situación difícil, la situación política que está enfrentando el vecino país de Colombia. Aquí tenemos una panorámica más amplia de cómo se está arreglando con las flores. Tenemos el pleno con todas las sillas para los 291 invitados, como lo habíamos indicado. Y ahí vemos la entrada principal. Va a haber el cordón de honor. El pleno de honor va a estar integrado en la parte exterior de la Asamblea Nacional en el hall por miembros del Ejército Nacional. Y ya para ingresar precisamente al pleno lo harán miembros de la Policía Nacional. Aquí, todo poniéndose a punto. Los medios de comunicación también ya están logrando ingresar al pleno de la Asamblea Nacional. Y también la Fuerza Pública, la Policía Nacional, también ya ubicándose en los lugares que se les ha designado para este día. Recordarles que los exteriores de la Asamblea Nacional, las calles aledañas, están cerradas. Recordamos que ahora es feriado, el 24 de mayo. Suponemos que no va a haber mucho tráfico vehicular. Pero si usted quiere movilizarse por este sector, tome en cuenta que está acordonado. Compañeros, retornamos a estudios con más información. No sé si ustedes tienen alguna inquietud. Buenos días. Ninguna, Héctor. Realmente lindísimo el trabajo que hacen los decoradores ahí, dando a conocer la diversidad de flores que tiene nuestro país. Exacto. Y también destacable todas las normas de bioseguridad que se están implementando allí. Más de 200 personas en esa transición. Así que hay que tomar las precauciones del caso. Gracias, Héctor. Y ahora continuamos con Priscila. Priscila está en la avenida 6 de diciembre, Itarqui. Cuéntanos, por favor. Priscila, adelante. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos, nosotros nos encontramos ya en los exteriores de la Asamblea Nacional. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dispuesto un plan operativo precisamente por cierres viales, esto por la llegada de delegaciones y también de las autoridades por la ceremonia de posesión y cambio presidencial de Guillermo Lás. Ustedes pueden ver en imágenes cuál es el ambiente a esta hora de la mañana. Vemos que la calle Itarqui, 6 de diciembre, en esta intersección ya se ha acercado. Vemos que hay presencia policial y también presencia de los agentes metropolitanos de tránsito. Vamos de inmediato a conversar con Andrés Borja. Él es director jurídico de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Muy buenos días. Bueno, a detalle, ¿cuáles son los cierres viales, la restricción de movilidad en este perímetro, por favor? Buenos días. En el sector de la Asamblea Nacional estarán cerradas las calles Sodiro y Gran Colombia, Luis Felipe Borja y Hermanos Paz Niño, Patria y 12 de octubre, 12 de octubre y Robles y la Luis Felipe Borja y Estrada. Como rutas alternativas la gente puede tomar la calle Sodiro, la calle Los Ríos o la calle 10 de agosto para transitar de sur a norte. Este plan operativo también se extiende en el perímetro del Palacio de Carondelet y también en los hoteles del norte de la capital donde están hospedadas las delegaciones. Por supuesto, en el Palacio de Gobierno estarán cerradas las calles Dolmedo, Rocafuerte, Mejía, Benalcázar, Guayaquil, Manaví, entre otras, en el perímetro alrededor del Palacio de Carondelet. Y adicionalmente tendremos cierres en los hoteles donde están concentradas las principales delegaciones internacionales. Esto es en el Suiz Hotel, en el Dalgerton, en el Hilton Colón y en el Hotel Sheraton. Si usted desea puede verificar en tiempo real las calles donde están los cierres a través de la aplicación Waze. ¿Cuáles son las alternativas para los ciudadanos que se van a movilizar por este feriado en los distintos puntos donde hay cierres vía? Por ejemplo, en el norte de la capital. Bueno, aquí en el norte de la capital se puede tomar la calle Sodiro, la calle Los Ríos, la calle 10 de agosto, que son las principales vías que no van a estar cerradas. En el norte de la capital se puede tomar la avenida 6 de diciembre, la avenida de Los Chiris. La República de El Salvador va a estar un poco cautizada por los cierres. De igual forma, la avenida Amazonas, a la altura del Hotel Marriott, va también a estar un poco cautizada, por lo que se sugiere recomendar por las partes externas de la ciudad. ¿Cuántos agentes van a estar listos para este plan operativo? Bueno, durante todo el fin de semana nosotros contamos con 2.000 agentes de tránsito que están presentes para realizar los operativos por el feriado. Recordemos que además es un feriado nacional, por lo cual nosotros realizamos operativos en terminales terrestres, puntos de acceso a la ciudad, puntos de alta circulación, como son centros comerciales, mercados y demás. Entonces sí, tenemos aproximadamente 2.000 agentes trabajando para dar la movilidad del fin de semana. En este feriado también se van a realizar los operativos, no solo también en estos puntos donde se desarrolla la ceremonia, sino también en otros puntos de la ciudad. Sí, generalmente estamos realizando operativos de control de documentos en este momento. Licencia, matrícula, como ustedes saben, para las personas que se les ha caducado la licencia, lo pueden circular imprimiendo el turno. Y obviamente la matrícula que ya está habilitado en nuestro sistema de matriculación online. Bien, muchísimas gracias Andrés Borja, él es director jurídico de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Este es un poco el ambiente que se vive en los exteriores de la Asamblea Nacional, cuando en pocas horas será posesionado el presidente Guillermo Lazo. Ustedes pueden ver en imágenes, pues, ya se encuentra Policía Nacional, agentes metropolitanos de tránsito. Hay poco movimiento a esta hora, pueden ver también en el fondo ya se encuentran llegando más miembros de la fuerza pública, precisamente para resguardar lo que será, pues, este evento en las próximas horas. Tomen en cuenta que hay cierres viales en el perímetro de la Asamblea Nacional, en el perímetro del Palacio de Carondelet, y también en el hipercentro norte de la capital, donde están las autoridades y también las delegaciones que van a llegar de a poco acá a la Asamblea Nacional. Esto es lo que les podemos informar, compañeros, así que tomar en cuenta de la ciudadanía estas restricciones por el cambio de presidente. Con este informe me despido, buenos días. Gracias, Priscila. Importante el tema de los cierres en el perímetro del hipercentro de Quito, Sheraton, el Marriott, el Swiss Hotel, me parece que falta un hotel más, que todo está alrededor de este. El Hilton Colón. Y el Hilton Colón, todo está alrededor de este hipercentro, entonces el tráfico ahí va a estar un poco más complicado, es feriado, seguramente la gente tiene programado salir a tomar un desayuno en otros sitios, va a salir a hacer algunas compras, así que tome en este caso los recaudos para evitar las consagidas dolores de cabeza que no puede pasar por ahí. Y hay que también tomar en cuenta que muchas veces en estos momentos, 24 de mayo o algunos tipos de estas fechas, la gente opta por ir al centro histórico, pero preferiblemente el día de hoy no, puesto que la asamblea está cerrada y también Carondelet va a estar cerrado. Y es preciso enfatizar que la avenida 12 de octubre parece que ahí está el primer mandatario electo, no va a haber cierres del pidió, que no se cierre ninguna de las avenidas para que haya libre tránsito, pero obviamente está muy custodiada por militares y policías y eso también congestiona un poco el tráfico. Y tomemos en cuenta que cada presidente y delegación de países que han venido a acompañarle al presidente Lazo, trae su propia fuerza de seguridad, servicio secreto y claro, todos ellos alrededor de eso, pues hacen un trabajo conjunto con la policía y tienen sus propios códigos de seguridad, que evidentemente, pues al ser un día distinto, un día histórico que vivimos, nosotros tenemos que comprender e irnos por otro lado. Exacto, esa es la mejor. Eso. Así que continuamos con el desarrollo informativo y en otro tema, nuevos eventos clandestinos fueron intervenidos por las autoridades el pasado fin de semana. Funcionarios del municipio de Quito realizaron más de 41 operativos de control en todas las administraciones zonales de la capital para intervenir y clausurar fiestas y reuniones clandestinas. El festejo por la finalización del estado de excepción para los infractores no podría faltar. Aglomerados, sin mascarilla y con altos índices de ingesta alcohólica, las autoridades de control encontraron a decenas de personas en varios puntos de la capital el pasado fin de semana. En el sector de Guamaní, más de 200 ciudadanos fueron encontrados en el interior de un domicilio en pleno festejo. A través del equipo de inteligencia que maneja la agencia metropolitana de control, hemos dado seguimiento a aquellos eventos que se convocan. En el sector del Pinar Bajo, al norte de la capital, otra fiesta clandestina también fue intervenida por los funcionarios municipales. El inmueble no contaba con los permisos necesarios de funcionamiento, por lo que fue clausurado por las autoridades competentes. Más de cinco galleras, fiestas, nightclubs con muchísimas cantidades de alcohol, personas que estaban en estado completamente etílico. Recordemos que las lugares de bares, discotecas, nightclubs están completamente suspendidos. En paralelo y a lo largo de la urbe, se registraron más de 40 eventos donde la autoridad intervino. En esta ocasión, sí se sancionaron a los ciudadanos que se encontraban en el interior de estos lugares, así como también se levantaron varios actos de inicio a los propietarios de los inmuebles. Es así que más de 150 actos administrativos, inicios de un procedimiento administrativo sancionador, se han llevado a cabo en este momento. A su vez, el pasado fin de semana, varios infractores que en días anteriores fueron sancionados por fiscalizadores de la Agencia Metropolitana de Control, realizaron trabajo comunitario para saldar su multa y así generar conciencia ciudadana ante estos actos que solo ponen en peligro la vida de todos los quiteños. Informó Mauricio Sánchez. Recursos destinados por el COVID nacional a atender la indisciplina ciudadana en torno a evitar aglomeraciones, fiestas clandestinas, descándalos, libadores, ascienden a más de 2 millones y medio de dólares. La autoridad critica la situación y manifiesta que ese dinero pudo haber sido mejor invertido. Sin duda. Veamos. Estas imágenes son la muestra de lo ocurrido en el país por cientos o miles de personas que no comprendieron que en el Ecuador y en el mundo se atraviesa una pandemia que se ha llevado a miles de vidas. Durante toda la crisis sanitaria, el ECU 911 ha registrado un millón 131 mil incivilidades, quiere decir, entre aglomeraciones, fiestas clandestinas, libadores y escándalos. En concreto, las incivilidades ejemplificadas con las acciones irresponsables de algunos ciudadanos tienen mucho que ver con su definición oficial, pues una incivilidad es la falta de civilidad, la falta de civilización, es decir, la carencia de cultura que un individuo o sociedad tiene. Toda la operatividad que utiliza el 911 para atender estas inconductas que pudiesen evitarse, el costo solamente al ECU 911 de estas incivilidades es de 2 millones 533 mil 437 dólares. Dinero que se asegura pudo servir para otras acciones en beneficio de toda la sociedad. Una ciudad entera con 1.100 cámaras, hubiésemos podido implementar 7 centros más del ECU 911, es decir, prácticamente la articulación de emergencias de una ciudad entera. Entre otras circunstancias, las incivilidades son parte del principal problema que no permite un adecuado control de la pandemia, pues por más restricciones que la autoridad coloque, esta última un mes entero de estado de excepción, no sirven de mucho. El ejemplo puede ser la propia capital de la República. La tasa de positividad de las pruebas de diagnóstico para COVID-19 se mantiene constante. La situación de la ocupación de camas para UCI es del 97%. El reporte del levantamiento de cadáveres y de las atenciones por enfermedad respiratoria igualmente registra un número alto en comparación a los anteriores meses del año 2021. De esta manera nosotros podemos decirte que la situación de la pandemia en el distrito metropolitano de Quito continúa siendo preocupante. Las autoridades demandan mayor conciencia ciudadana para continuar enfrentando la pandemia. Esperan con mucha duda que estas situaciones no se vuelvan a repetir o por lo menos se reduzcan. Todo depende ahora de ustedes. Y queremos hacer llegar nuestra nota de pesar. En la ciudad de Quito ha fallecido el señor Osvaldo Muñoz. Sus restos serán sepultados el día de hoy a las 15 horas en el cementerio del Batán. Televicentro expresa su sentida nota de pesar a su familia, especialmente a su nieto, nuestro querido compañero Mauricio Sánchez. Reflexión, paz en su tumba, pero mucha, mucha energía a los familiares en este día. ¡Gracias!